El nuevo comportamiento que lo tuvo y que finalmente nuestro experto acá nos comentó lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Se aprecia materiales, también los rayos que se fomentan con la ceniza y que generan ese espectáculo para la gente que ha estado en el lugar, que ha estado fotografiando. En fin, es un tremendo acontecimiento. Hace 43 años no se veía una imagen, una postal como la que están viendo.